Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tu eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR